La creatividad auténtica, vacílatelo, señoras y señores, aquí está el DJ de Aragua, aquí está el representante del estado Aragua, específicamente el castaño, DJ Chico, el nuevo espectáculo. La creatividad auténtica, vacílatelo, señoras y señores, aquí está el DJ de Aragua. ¡Wow! ¡Qué bien! La creatividad auténtica, vacílatelo. ¡Qué chico! ¡Vamos! 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 Es batallar contra mi, pero todavía te falta muchísimo, para estar a mi nivel, brujita, mal parido, perdedor, actualizando a la competencia, actualizando a la competencia, DJ Chico. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. I like that brooms, I like that brooms. I like that brooms, I like that brooms. I like that brooms, I like that brooms. I like that brooms. Planet Music. El representante del estado Aragua, DJ Chico. Che knox. Nanua, Anopiano, Miguel. Suelta a la DJ. Hey. Chau. 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 Hoy es noche de bebé, te quiero emborrachar. Hoy yo voy a amanecer, la fiesta no puede parar. Hoy es noche de bebé, te quiero emborrachar. Hoy yo voy a amanecer, la fiesta no puede parar. Chico, poniéndote la música más nueva y exclusiva en 4K. El Chiquilu. El sueño de esta maquinaria. Do it like that, do it like that, do it like that. Do it like that, do it like that, do it like that. Do it like that, do it like that, do it like that. Hay un lugar, hay un lugar. Paso de culo en la discoteca. Donde puedes sentir. Paso de culo en la discoteca. El tiempo se detiene. El tiempo se detiene. Paso de culo en la discoteca. Paso de culo en la discoteca. EFOR. Disco de culo en la discoteca. Disco de culo en la discoteca. Disco de culo en la discoteca. La militeca de las tres potencias destructoras. Ahora no la usas de otra. pas Mariler deARA Rejozando. Los caras de culo en la discoteca. Suelta la DJ El Chiquiquiquero de la Maza Rumbera El Chiquiquero 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 de la Maza Rumbera